Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión y que también nos pueden seguir a través de las diferentes plataformas en Facebook, Twitter y YouTube. Les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Antes de iniciar, queremos por supuesto también saludar a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y bueno, invitarles para que participen con sus comentarios y opiniones. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de la rehabilitación pulmonar. Secuelas en pacientes de COVID-19, particularmente en los pulmones. Hemos hablado en otros programas ampliamente de los daños que el virus del SARS-CoV-2 deja en diferentes órganos. Hoy particularmente hablaremos de los pulmones, pero más allá de las afecciones hablaremos de esta parte de la rehabilitación, incluso indispensable para todos aquellos pacientes que han transitado de manera grave y quizá no tan grave por esta enfermedad. La rehabilitación pulmonar es vital para estos pacientes, así que hoy le estaremos dando un espacio importante a este tema. Médicos recomiendan realizar ejercicios a personas que superaron la enfermedad coronaria y sufren una secuela de tipo respiratorio y una cepa más contagiosa de coronavirus ahora predomina en cinco regiones de Estados Unidos, advierten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. De esto también estaremos hablando más adelante. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Tener COVID-19 es difícil. Las secuelas pueden prolongarse. La persona tiene síntomas como dificultad para respirar, cansancio, tos, ritmo cardíaco anormal y dolor de pecho y muscular, por mencionar. La mayor afectación al tener el síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus es el daño pulmonar. Depende de la gravedad de la enfermedad y de la atención médica. En quienes estuvieron internados y en terapia intensiva puede tener varias secuelas por la enfermedad y por la inmovilidad. El virus SARS-CoV-2 ataca varios órganos como los pulmones, afectando las células y ocasionando cicatrices, lo que limita la función respiratoria por lo que se necesitará en algún momento oxígeno. Algunos pacientes con COVID-19 han tenido daño severo en más del 70% de los pulmones, aunque no tengan comorbilidades que de no atenderse a tiempo el daño puede ser letal. En varios estudios se ha detectado que a los días o semanas a realizarse de nuevo tomografías a quienes padecieron COVID-19 aún muestran daño pulmonar en 88%, después reduce a menos de 60%, sin embargo son resultados preliminares por lo que se sigue monitoreando el sistema pulmonar. Así se advierte sobre el deterioro pulmonar por COVID-19 semanas después en quienes fueron dados de alta tras permanecer hospitalizados, pero con el paso del tiempo también indica que comienza a mejorar. El daño mayor se presenta en quienes tienen factores de riesgo, fumadores, obesidad, sobrepeso o alguna otra afectación pulmonar. Por el daño que ocasiona la COVID-19 en los pulmones, especialistas en terapia y rehabilitación recomiendan realizar ejercicios para mejorar su sistema e irse adaptando a su caminar cotidiano. Informo, Isaura López, Villalobos. Vamos a Ginebra, suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, con nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Cristina, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días Belén y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de muertes globales por COVID-19 ha aumentado un 11% en los últimos siete días con respecto a la semana anterior, con 71.000 decesos registrados, según el informe epidemiológico que realiza cada semana la Organización Mundial de la Salud. A su vez, el número de casos ha incrementado, aunque de manera más leve, tan solo un 5%, en contraste con la semana anterior, con más de 4 millones de contagios reportados. Todo esto hace un total de más de 131 millones de contagios y más de 2.800.000 muertes desde que comenzó la pandemia. Con respecto a la vacunación, la OMS ha informado de que tan solo faltan cuatro países para que se logre el objetivo de comenzar las inmunizaciones en todo el planeta, ya que hasta ahora han empezado en 190 de los 194 que forman parte de la organización. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fijó el objetivo de que todos los países hubieran empezado a vacunar, al menos a sus trabajadores sanitarios y a las personas mayores, en los primeros 100 días de 2021, y según ha declarado, esta semana se llegará a esa fecha límite. Por otra parte, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, aseguró en una intervención junto a Tedros por el Día Internacional de la Salud, que no habrá una recuperación de la economía global hasta que los países en desarrollo se hayan vacunado económicamente. Las economías desarrolladas han creado paquetes especiales para responder a los efectos de la COVID-19, algo que no pueden hacer los países más pobres, según ha denunciado el presidente de Costa Rica. Esta vacunación económica para los países de ingresos bajos podría llegar en forma de prórrogas de deuda, préstamos con tasas cero de interés y otras medidas para que los países puedan tener un margen de maniobra y financiar el desarrollo de su salud pública y sus infraestructuras y su recuperación, según ha explicado Alvarado. Reportó desde Ginebra, Cristina Gallego, para el programa Coronavirus, la Pandemia. Neumólogos advierten sobre la importancia de la rehabilitación pulmonar en aquellos pacientes que han tenido COVID-19. La rehabilitación pulmonar es vital en pacientes recuperados por COVID-19. De no hacerlo, podrían quedar con un daño severo, advierten especialistas neumólogos. Con diferentes técnicas y ejercicios, se pretende reducir la dificultad respiratoria y mejorar la función afectada, especialmente en aquellos casos que hayan cursado neumonía. En este sentido, el neumólogo Juan Manuel Márquez Chávez explicó que existe una prueba en la cual, por medio de oximetría de pulso, se pone al paciente a caminar durante 7 minutos. En reposo, esta persona tiene una saturación de oxígeno del 90%, lo cual se considera normal. Pero si se somete a una prueba de disnea respiratoria, caminando un paso rápido, y después de 2 minutos, satura a un 80%, indica que no va a soportar una prueba mayor. El especialista explica que así es como se detecta que el paciente tiene un mal intercambio gaseoso y requiere de apoyo suplementario por más tiempo. Comentó que hay pacientes que llegan a perder de 10 a 15 kilos dependiendo de la gravedad. Entre más pérdida muscular tenga el paciente, más va a afectar al diafragma, y es posible que pueda requerir oxígeno suplementario de 3 a 6 meses más. Precisó que lo ideal son ejercicios respiratorios con el espirómetro donde el paciente tiene que estar haciendo varias respiraciones. En la medida que vaya recuperando la movilidad diafragmática, va a tener mayor capacidad de volumen corriente y de expansión pulmonar. Pero cuando no se cuenta con estos aparatos, se pueden adaptar otros mecanismos para fortalecer el diafragma. Por ejemplo, pueden utilizarse un popote y soplar en un litro de agua para hacer burbujas. Informó Rocío López Fonseca. Ya veíamos en pantalla a la doctora Erika Ambrosegundo. Ella es fisioterapia y precisamente hemos querido invitarla para que nos amplíe la información en torno a estas terapias de rehabilitación pulmonar. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí para poder llevar un poquito de la información que en este momento y en este año que llevamos cursando de pandemia se requiere. Claro. Doctora, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría que nos contara cómo tomó parados a los fisioterapias esta enfermedad de COVID-19. Vaya, cuando, antes del tema pandemia, el trabajo del fisioterapeuta era visto como el masajista, era visto como el que llega y apapacha al paciente. Pero ahorita que hemos estado en este año de pandemia, el trabajo del fisioterapeuta se ve agradecido, bueno, se escucha un poco feo, pero el trabajo viene siendo en la reeducación pulmonar, viene a trabajar desde fondo cómo respirar para hacer una actividad física, llamemos de la vida diaria, actividad física como ejercicio e involucrarse a su vida común, porque este tipo de enfermedad lo que nos deja es como una fibrosis, nos deja como esa imposibilidad hasta de hablar, tener una elocuencia al hablar porque necesito respirar. Claro. Antes de la pandemia de COVID-19, ¿a qué pacientes brindaban ustedes rehabilitación pulmonar? ¿A qué tipo de pacientes? Normalmente, este tipo de tratamientos eran para personas que tenían EPOC, fibrosis pulmonar, asmas, continuas enfermedades que los llevaban a estar en cama por tiempo prolongado. Llámese, normalmente el tipo de pacientes que se incluían eran personas de la tercera edad, que cursaban un momento hospitalario largo y que se veían afectados debido a neumonías, entonces este trabajo era de fondo. Antes, normalmente queremos ver que un paciente está mejor cuando lo vemos caminando y no es así porque muchas veces la afectación, obviamente queremos ver caminar al abuelito o a la abuelita, pero antes que nada debemos de hacerlo con la mejor, con todos los elementos que él pueda desarrollar para poder tener una marcha y un desenvolverse en su vida de manera cotidiana, común y completamente positiva. ¿Qué tan demandada era esta especialidad de rehabilitación pulmonar entre los fisioterapeutas? No, de hecho aún sigue siendo una especialidad que somos pocos, pero se ha puesto, voy a utilizar la palabra, se ha puesto de moda debido a que esta pandemia lo requiere. Y sí, el neumólogo hace su parte, el médico internista hace su parte y todos tienen un que ver dentro de la rehabilitación integral de una persona. Sin embargo, el médico te va a decir, te vas, te retiras a tu casa, te tomas cada ocho horas y nos vemos en diez días. Pero el fisioterapeuta te va a decir, estos son los ejercicios específicos de acuerdo a tu saturación de oxígeno, a tu ritmo cardíaco, vamos a trabajar al 30, 20, 50 por ciento de tu capacidad con este mecanismo de avance y entonces esa es como la parte especializada del fisioterapeuta que va a elegir los ejercicios adecuados para incluirlo primero a su vida cotidiana y después, pues ahora sí que a su vida que le demande más recarga de oxígeno. Claro. Doctora, antes de irnos a la pausa, los fisioterapeutas que se especializan en pulmones, ¿estudian alguna especialidad o es parte de su formación dentro de la licenciatura o especialidad en fisioterapia? Bien. Es parte de la misma carrera en licenciatura, sin embargo es una pincelada, es una pincelada para tomarlo como una especialidad, así como hay neumología, cardiología, infectología, también esta es una especialidad que lleva unos años y que hay que estar siempre al pendiente, así como ahorita COVID no lo ha enseñado completamente, que no todo está dicho. Cada día va saliendo algo nuevo, cada día va saliendo cuestiones que nos van sorprendiendo y mientras pasen los años nos van a sorprender aún más todavía los efectos que va a dejar inclusive a lo mejor hasta las vacunas. ¿Y cómo fue que usted se interesó por especializarse en el área de pulmones? Cuando yo estoy en el hospital del Issste, mi trabajo es atender pacientes hospitalizados. En toda esta magia, porque es una magia total, estar con los pacientes que requieren, que están en reposo prolongado, normalmente vienen por alguna afección, digamos hasta por una cirugía menor, pero se complica, caen a la unidad de cuidados intensivos, se complica y afecta pulmón. El simple hecho de estar acostado, recargar los pulmones hacia la cama durante varios días, ya nos afectó la respiración. Y a veces lo quieres ver hablar, lo quieres ver caminar y no, tiene que empezar desde atrás. Por eso, cuando a mí me encanta la terapia neurológica, sin embargo, y la geriátrica. Sin embargo, me di cuenta que era una parte importante. No podía avanzar si no tenía una buena respiración, un buen requerimiento de oxígeno. Entonces, de ahí mi pasión y ahorita, bueno, ayudar es como la parte primordial para todo este año. Digamos que usted justo entró, cuando llegó la pandemia, usted ya estaba especializada en esta área. Sí, estaba en ese inter de la necesidad de ver a todos los pacientes y todo este asunto. Ya había tomado cursos anteriores, ya había estado en este tema, porque ya llevo unos años dentro del cuidado de los pacientes hospitalizados. Entonces, como vaya con este tema, fue aún más. Ahorita la oportunidad que te da el online, pues es muy buena, porque por todos lados puedes tener formación de España, de países en los que van más avanzados que nosotros en cuanto a este problema que es mundial. Entonces, podemos aprender de todos. No te puedes casar con una sola técnica o esto es lo que dice y nada más, porque puedes nutrir de todos lados, de todas las partes del mundo. Es la bendita magia de la tecnología, ayuda hasta para el estudio, para quien lo quiere. Así es. Doctora Erika Ambrós, vamos a hacer una pausa. Regresamos con usted y con mucha más información después del siguiente corte. Los gimnasios se han convertido, sin duda alguna, en uno de los principales aliados para los pacientes que se han recuperado de COVID-19. Estamos hablando, obviamente, de espacios controlados, de los gimnasios comerciales, espacios controlados y vigilados también por personal médico. Recover es una unidad de investigación e innovación creada para identificar qué funciona y qué no en términos de ayudar a las personas a recuperarse y rehabilitarse del COVID-19. Tiene base en el Centro de Investigación de Bienestar Avanzado en colaboración con la Universidad de Sheffield Hallam en Reino Unido. Es una colaboración con empresas líderes como la cadena de gimnasios GoFit, además de Health y Exos. Recover explorará el papel que puede desempeñar la actividad física en la recuperación a través de la investigación y la innovación. También proporcionará evaluación y retroalimentación a los servicios de salud y atención existentes que apoyan a las personas afectadas directa e indirectamente por esta enfermedad. La unidad tiene como objetivo abordar los desafíos de salud y bienestar a largo plazo. Está particularmente interesada en realizar investigaciones con personas que experimentan síntomas de COVID-19 a largo plazo, cuyo viaje de recuperación parece complejo y no lineal. Recover se basará en la experiencia académica en salud, ciencias del comportamiento, ingeniería, artes, diseño de software, robótica y ciencias del deporte y el ejercicio. Trabajando con las comunidades, el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido y los Socios de la Industria coproducirá programas y productos que ayuden a la recuperación física, psicológica, social y económica de las personas. También apoyará al Servicio Nacional de Salud y la atención primaria a través de tecnología e innovaciones que ayuden a las personas a llevar una vida más activa, además de brindar evaluaciones y comentarios para monitorear la efectividad de los programas de rehabilitación. Informó Elizabeth Ortiz. Hemos dicho, también es fundamental que las personas que se han recuperado de COVID-19 hagan ejercicio. Lo tienen que hacer siempre asesorados por personal de la salud o por profesionales en la rehabilitación. Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social hacen algunas recomendaciones de ejercicios a personas que superaron la COVID-19 y sufren de secuelas como las respiratorias. La especialista en rehabilitación pulmonar, María Isabel Jaime Esquivias, explica que los ejercicios se deben hacer después de haber descansado y comido en una habitación ventilada. El primer ejercicio a trabajar va a ser la respiración diafragmática. Es necesario que identifiques la mano con la que realizas la mayoría de tus actividades. Esta la vas a colocar sobre tu abdomen, buscando el punto medio que se encuentre entre la boca del estómago y tu ombligo. La otra mano la colocarás sobre tu pecho. Una vez que tienes esta posición, vas a meter el aire directamente por tu nariz de forma profunda. Mientras lo haces, sentirás cómo va saliendo lentamente tu abdomen. Para sacar el aire, lo harás mediante tu boca, de igual manera de forma lenta. Al momento que lo vas sacando, tu abdomen se meterá. Lo que es la inspiración lenta con una técnica de labios fruncidos, necesita que tú ya domines esta primera posición. Una vez que la tienes y has metido el aire por tu nariz, si puedes hacerlo, manténlo de dos a tres segundos. Para sacar el aire, va a ser necesario que coloques tus labios con una forma en uno, como si mandaras un beso, para que en ese momento puedas sacar el aire lenta y paulatinamente. También recomendó trabajar de manera multidisciplinaria con psicólogos para ayudar y mejorar su calidad de vida, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a esta charla con la doctora Erika Ambrose. Ella es fisioterapeuta especializada en rehabilitación de pulmón. Doctora, hablábamos antes de irnos a la pausa sobre la importancia, bueno, y en estas piezas informativas sobre la importancia de que los pacientes que han transitado por COVID-19 de una manera particularmente grave o medianamente grave, primero que se realicen un estudio de pulmones para poder determinar cuál es la condición pulmonar que tienen, doctora. Claro, vital, completamente vital, que no comiencen la actividad física sin tener el apoyo de algún profesional de la salud. Puedo decir que fisioterapeuta es la mejor opción. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer un programa adecuado para ti en relación a tus propios índices que tendrás que ir registrando en una libreta, con un aparato que se llama oxímetro, que ahorita es común conocerlo. Todo mundo traemos hasta nuestro bolsillo un oxímetro y te pegas a él. Hay que trabajar, hay que aprender a utilizarlo, aún siendo en casa, esta pandemia nos ha dejado aprender hasta cosas que no eran comunes para ninguno. Entonces, apoyarte de personal de la salud siempre va a ser opción, porque a lo mejor el amigo que tiene la buena intención de iniciarte ante el ejercicio lo hace de una manera como él, pensando que su capacidad física es suficiente, que él está sano, que él es más fuerte, pero que tenemos la misma edad. Entonces, se cree que puede realizar lo mismo porque antes lo hacía, pero después de un bajón como COVID, las cosas no vuelven a tener la misma intensidad. Por eso es importantísimo saber que no es una receta de cocina un tratamiento. Es especializado para cada uno a una edad, tiempo, situación económica, porque hasta tiene mucho que ver en el entorno en el que te desarrollas y la actividad a que te dedicas, alguna persona puede ser cargador de lavastos y otros pueden ser oficinistas, es muy distinto. Entonces, sí tenemos que integrar todos esos elementos para llevar a cabo un programa que se especialice para ti. Es decir, que lo primero tendría que ser este diagnóstico por parte de los médicos que atendieron al paciente y luego, con base en ese diagnóstico, y las secuelas que se han identificado, acudir a un especialista, a un fisioterapeuta, para que entonces ya le dé a ese paciente una rehabilitación personalizada. Personalizada. Termino recalcando la palabra personalizada, porque una vez que sus médicos le dijeron te vas a tomar tus cada ocho horas, continúa con el tratamiento por durante dos meses, viene la parte, porque algunas, muchas personas se quedaron con el oxígeno. Entonces, te lo vas quitando, te lo vas quitando. ¿Y cómo? Porque aparte, se van a involucrar muchos aspectos de miedo, incluso de miedo, a retirarme el oxígeno. A lo mejor ya no lo necesito, pero me da un miedo terrible. Tengo pacientes que viven con dos oxímetros, uno por aquí, el otro por acá, y pegados al oxígeno cuando ya ves que los parámetros son para disminuirlos, pero ahora les entra el temor, el apego que se hizo al oxígeno de fue el que me salvó, en su momento lo salvó, es un medicamento, y todos los medicamentos dejan una secuela secundaria. Entonces, si es de vital importancia que te apegues, que te apegues a un especialista para poder irlo destetando, se dice destetando para ir a tu ritmo, para ir a tu ritmo, a tu necesidad de avance en la evolución de esta terrible enfermedad. Doctora, usted acaba de mencionar algo muy importante que nos ha generado esta enfermedad, a todos quienes han enfermado y quienes no hemos enfermado todavía, afortunadamente. Y me refiero al miedo. Cuando un paciente se recupera de COVID-19 y le dan un diagnóstico de daño pulmonar o de fibrosis pulmonar, de nueva cuenta el temor invade a estos pacientes. Y es aquí donde yo le llamo el game over, como ya me atacó el COVID, se acabó la oportunidad. Y no es así. Las personas durante todo este trayecto de la enfermedad se ha vuelto una psicosis, una paranoia de no me debe de tocar. Conozco personas que nunca han salido de sus casas por miedo a todo, que les llevan los alimentos a su domicilio y enfermaron todos. E inclusive algunos fallecieron. Entonces, esta terrible enfermedad nos deja esa psicosis, esa paranoia, esa angustia por no ser yo, no querer ser yo. Y si yo, personal de la salud, enfermo a mi mamá, enfermo a mi papá, a los abuelos, soy la culpable. Bueno, se entremezclan muchas situaciones de índole psicológico, emocional, que es súper importante, súper, súper importante. Apegarte también, hay especialistas que lo hacen en línea también. A veces, cuando no tienes ganas, porque normalmente recurrir a una ayuda psicológica es, para algunas personas todavía es mal visto, ¿no? Ay, estás loquito. No, y no es para nada en este sentido. Es tranquilizar y darle curso a tus emociones para no estar pensando en esta situación, ¿no? Sobre llevarla de una manera distinta, lo más tranquila posible y apegarte a cosas que te liberen de estar detrás de esto. Claro. Y bueno, la buena noticia es que hay profesionales que nos pueden ayudar cuando se está transitando por una situación de este tipo. Y particularmente, hoy que hablamos de la rehabilitación pulmonar, decir que hay esperanza en mejorar la condición que nos ha dejado esta enfermedad. Con esto regresamos, doctora, si le parece, después de la siguiente pausa. ¡Suscríbete al canal! Y tan importante se ha vuelto la rehabilitación en pacientes post-COVID que la Organización Mundial de la Salud lanza capacitación gratuita para facilitar la rehabilitación de pacientes que tuvieron COVID-19. Seis cursos sobre rehabilitación están disponibles como parte de la respuesta de la Organización Mundial de la Salud para facilitar el proceso de recuperación de pacientes que tuvieron COVID-19. Se trata de una solución desarrollada para trabajadores de la salud durante la pandemia, lo cual proporciona conocimientos fundamentales necesarios para una atención al paciente de calidad, segura y eficaz. Las presentaciones abordan todos los aspectos de la gestión clínica, que incluyen la preparación de las instalaciones y la planificación de oleadas, la prevención y control de enfermedades de los trabajadores de la salud, transferencia entre instalaciones, manejo clínico de pacientes leves, moderados y gravemente enfermos con COVID-19. Contiene además consideraciones especiales para pacientes geriátricos, embarazadas y pediátricos. El sexto curso de esta serie está dedicado a la rehabilitación de pacientes con COVID-19, aunque todos abordan las múltiples y variadas necesidades de rehabilitación de los pacientes que se recuperan del COVID-19, incluidos aquellos con deterioro cognitivo, pérdida de condición física y debilidad, deterioro respiratorio, deterioro en la deglución, deterioro de la comunicación y desafíos para completar las actividades de la vida diaria, informó Elizabeth Ortiz. Nuestro compañero Juan Palop es corresponsal de la agencia EFE en Alemania y desde ahí nos presenta el siguiente informe. ¿Qué está sucediendo hoy por hoy en Alemania? Juan, te escuchamos, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días Belén, buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Alemania se encuentra en medio de la tercera ola, como explicó este jueves el ministro de Sanidad Jens Spahn. Los nuevos casos llevan subiendo desde mediados de febrero y se han situado este viernes por encima de los 21.000. La incidencia acumulada en los últimos siete días es de 134 positivos por cada 100.000 habitantes. Esto se debe en gran medida a la propagación en el país de la variante detectada en primer lugar en Reino Unido, que supone ya el 90% de los contagios en Alemania. Las restricciones a la vida pública y la actividad económica, algunas en vigor desde noviembre, y el inicio de la campaña de vacunación, que avanza con gran lentitud, no han servido para frenar la pandemia en el país más poblado de la Unión Europea. La tercera ola se ha montado sobre la cola de la segunda. La canciller alemana Angela Merkel lamentó este jueves que la Semana Santa arranque por segundo año consecutivo bajo el signo de la pandemia, tras meses de grandes restricciones, como ya dijo. Aseguró comprender la gran decepción que esto significa para muchas personas. No obstante, pidió minimizar los contactos interpersonales y evitar todos los viajes que no sean imprescindibles. En abril, avanzó la canciller, se van a dar grandes pasos, según sus palabras, en la campaña de vacunación. En algunas ciudades como Berlín se han impuesto por primera vez en los últimos días toques de queda nocturnos, aunque sean parciales. Esto ha generado algunas protestas e incluso enfrentamientos con la policía, por parte de algunos jóvenes que, hastiados tras meses con el ocio cerrado, no quieren desaprovechar la segunda primavera consecutiva de pandemia en Europa. La mayoría de los animales han optado por quedarse en casa durante estas vacaciones. Algunos, sin embargo, han viajado al extranjero, buscando sol y lugares de bajo riesgo, como Mallorca, la isla española que se encuentra entre los destinos favoritos de los turistas alemanes. Esto ha generado una gran polémica en el país, porque está prohibido el turismo interior, pero sí es posible volar al extranjero, al Mediterráneo en concreto, buscando el sol. Reportó desde Alemania Juan Paloc para el programa Coronavirus la Pandemia. Gracias, Juan, por esta información. Varios países de Europa enfrentando ya nuevas olas y también, aun cuando el proceso de vacunación avanza de manera constante, han tenido que regresar al confinamiento y cerrar algunas actividades que ya están funcionando de manera habitual. Esta pandemia que no da tregua y de la cual, por supuesto, seguimos aprendiendo. Y hoy abordamos precisamente una de las grandes lecciones que nos dejó esta pandemia, los daños pulmonares causados por el virus del SARS-CoV-2. Doctora Erika Ambrose, fisioterapeuta, hablamos de los pacientes que reciben un diagnóstico post-COVID, una vez que ya han librado la enfermedad, pero que han quedado con secuelas y que cuando les dan estos diagnósticos, parece que de nueva cuenta el mundo se les cae encima. Sobre todo cuando tiene que ver con pulmones, que resultan regularmente los más dañados. Y yo le quisiera pedir, doctora, que le dijera a estos pacientes que hoy por hoy están enfrentando estos diagnósticos post-COVID. ¿Cuál es la esperanza o cuál es, digamos, la buena noticia en medio de este panorama que pudiera parecer de entrada muy triste? Creo que primeramente dos cosas. La primera es hacia nuestros mismos compañeros de trabajo y compañeros y personas que nos dedicamos a la salud. Tener el tacto para hablar con las personas es creo que de vital importancia. Si hay un daño, si estamos mal, pero también puede haber una solución. Entonces creo que primero que nada el tacto de nosotros hacia el enfermo siempre va a ser crucial. No se lo dirías igual si fuera tu mamá y si fuera tu papá o tu amigo del alma. Entonces tendrías tacto, primero. Segundo, para el paciente que está enfermo, sí, sí hay daños que son, que son, este, pareciera irreversibles. Pareciera que no se puede hacer nada en contra de ellos. Pero siempre, siempre, siempre hay una solución. Y hemos visto tantos casos que, en donde la enfermedad se comporta tan, tan distinta. Y esto de qué tiene que ver, qué hiciste antes de que llegara al COVID. Cómo eran tus hábitos antes de que tú estuvieras, de que todos estuviéramos inmersos en esta situación. Eras fumador, solo tenías tus afecciones hereditarias. Tú eras trasnochador, tenías ya unos hábitos malos o tus hábitos eran más o menos normales, más o menos tranquilos. O eras muy, muy, este, muy apegado a las cuestiones físicas. De esto va a depender mucho la evolución, a brincar todas estas características que deja, deja el COVID. Entonces, siempre, siempre, siempre que estemos ante un diagnóstico, pues, terrible, siempre va a haber un caminito que nos va a dar una luz. Nos va a dar una oportunidad de volver a comenzar y de volver a retomar. Y a lo mejor hasta de hacer cambios de estilo de vida que no los tenía ni planeados. Y que esta pandemia nos debe de enseñar, un año, nos debe de enseñar a cambiar hábitos o a incluir, dejar de lado todas estas cuestiones de no puedo, no tengo tiempo, no se me da, no tengo dinero, no lo sé. Lo que sí tenemos son muchos pretextos. Pero ahorita, ahorita se necesita que los dejemos a un lado. Claro. Ahora, doctora, entiendo que las secuelas pueden variar de un paciente a otro. Es decir, son distintas las secuelas que quedan. Pero aún en las más, digamos, en las más severas, si bien es verdad, hay muchas cosas que no son reversibles. La pregunta es, ¿se puede mejorar la condición de un paciente aún en un cuadro grave de secuela en pulmón? Pero, por supuesto. A mí me toca estar en la parte donde vemos al paciente completamente afectado, completamente minimizado, donde abrir un ojo para usted y para mí es muy sencillo, pero para ellos no. Para respirar simplemente, meter aire, sacar aire, para nosotros es fácil, pero para ellos no. Entonces, la rehabilitación oportuna, el tratamiento oportuno desde abajo va a tener una implicación completamente fundamental para que cuando se vaya a casa le dé la continuidad. No decir, ya salió del hospital, ya tuvo una mejoría, por eso se fue de alta, se acabó. No, es darle una continuidad. Por supuesto que tienen una mejoría total si son pacientes que son incluidos a tratamiento desde momentos tempranos. Llámese en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos del hospital del Issste, se trabajan pacientes desde que están intubados, de que están… Normalmente los vemos a los pacientes con muchos tubos y nos da un poquito de temor movilizarlos a los familiares, ¿no? En el caso de COVID, los pacientes están solitos, ¿sí? Por obvias razones de contagio. Pero en el caso que cuando transitan, porque hay fases, ¿sí? Cuando están en la unidad de COVID, están solos. Cuando pasan a la unidad post-COVID, ya pueden visitarlos los familiares y se quedan ahí los familiares. Y es cuando la continuidad, no solo de la persona que está a cargo del personal de salud, sino también sus familiares, de dar una siguiente motivación y realización de ejercicios, que van a ser como un desayuno, comida y cena, para complementar todo el tratamiento y hacerle ver al cuerpo que sigue en acción, que sigue en función, porque el dejarlo dormido por completo descansando, aparte de que se cambian los círculos de descanso, esto lo va a deteriorar por mucho. Se agregan otras patologías que ni siquiera estaban ahora sí que pensadas. Entonces, tratarlo oportunamente siempre, siempre, siempre y moverlo siempre va a ser opción. Ahora, doctora, algunos, algunas personas de la audiencia nos han contado sus casos. Y porque hemos hablado, pues, a lo largo de más de un año de programa del daño pulmonar y qué se puede hacer cuando quedan este tipo de secuelas, algunos de ellos se refieren que no siempre hay espacio para atender a todos los pacientes con secuela en las unidades médicas. Máxime, cuando hemos tenido estas olas tan amplias de casos. ¿Qué se puede hacer en esos casos, doctora? ¿Usted qué recomendaría? Obviamente, siempre tratando de apegar esto a la atención y a la vigilancia de un profesional. Acaba de decir algo muy importante, ¿no? Por motivos de pandemia, muchos de los servicios de salud, incluso de salud hasta gubernamentales, quedan minimizados o limitados en cuanto a atención. Incluso cerrados, completamente rebasados. Esto quiere decir que las personas buscan la atención de manera particular, o sea, te cuesta, te cuesta la atención. Y muchas personas, pues, no pueden cubrir los gastos que se generan a través de esta enfermedad. Es aquí cuando dicen, bueno, entonces, pues, ya, no hice nada, no tengo dinero, no tengo las opciones, se acabó. Y no es así. Si te vas a encontrar con un sinfín de técnicas, tú buscas por todas las redes sociales y van a haber una infinidad tremenda de técnicas. Como les decía, siempre va a haber una especialización para poder trabajar el seguimiento de la enfermedad para cada persona. Pero la parte más fundamental, todo aquel ejercicio que algún día te lo aprendiste en la clase de educación física, casi, casi, el de respirar, inhalar con los brazos abiertos y exhalar al momento de irlos bajando, siempre, siempre va a haber pequeños tips que se pueden trabajar desde casa. Esa parte de inhalar y exhalar, aprender a respirar, pareciera que es algo que ya lo sé, que es algo natural con lo que nacimos. Sí, cuando nos cortaron el cordón umbilical, lo primero que pasó es que siempre todas las personas empezamos a respirar de una manera autónoma. Sin embargo, después fue que nos empezamos a dar cuenta de que respirar es toda una secuela de fases que tenemos que integrar a nuestra vida. No es nada más meter un poquito de aire. Cuando tú te das cuenta de que estás con una persona que tuvo COVID, su respirar es muy difícil. Ni siquiera nosotros nos podemos poner la mano en el pecho y sentimos cuál es el ritmo de mi respiración. Cuando termino de caminar, cuando termino de hacer una subida en escaleras, cambia. Entonces, las partes más sencillas de llevar a cabo en casa es... Escuchamos que también la evaluación de los siete minutos es una manera de partir para hacer ejercicio. Sin embargo, en un paciente que ha tenido COVID, siete minutos es un mundo de ejercicio. Es un mundo de ejercicio y lo podríamos reducir incluso a un minuto. Primero, tendremos que tener un oxímetro cerca que nos ayude a reportar cuáles son nuestros niveles de... Tanto de oximetría como de frecuencia cardíaca. Si nuestra frecuencia cardíaca que está en el oxímetro como FC rebasa los 100 y no estoy haciendo nada, simplemente estoy sentada, quiere decir que mis ejercicios se limitarán a respirar con la espalda pegada a la silla. No puedo trabajar, aunque me vea bien, no estoy bien. Puedo comprometer al corazón. Pulmón y corazón trabajan de la mano. Si mi corazón está en compromiso porque no se va a notar que mi corazón está comprometido, solamente le doy punto a la respiración. A mi manera de respirar que no alcanzo a obtener aire. Entonces, aquí es importante llevar la cuenta de ambos. Ellos son hermanos y no se pueden dejar de trabajar juntos. Entonces, trabajar una caminata de un minuto, si estoy en parámetros entre 60 a 90 de frecuencia cardíaca, caminar a un paso cómodo de la persona, cada uno va a tener un ritmo distinto, repito. Caminar un minuto durante cronometrado, buscando mi frecuencia cardíaca en reposo, sentadito, sin hablar y después caminando sin hablar, ¿cómo me voy comportando? Si yo subí de 90, subí a 99, todo está bien. En cuanto rebase al 100, empiezo a detener mi actividad física, me siento y normalmente en una persona normal que está acostumbrada a caminar un poco, que va a sus actividades de vida diaria caminando, en un minuto será suficiente para recuperar otra vez a la baja la frecuencia cardíaca. Si esto no sucede, quiere decir que nuestro corazón está comprometido, que no solo al respirar, sí, que no alcanzo a meter volúmenes de aire, sino que también nuestro corazón está comprometido y es ahí donde me voy a dar cuenta qué capacidad tengo para empezar a generar ejercicio, porque aunque, repito, me vea bien, no estoy bien, ¿sí? Y lo queremos poner a hacer sentadillas y abdominales y ahora sopla el globo y todas estas técnicas que se han vuelto como muy populares dentro de las redes sociales. Entonces, esa simple técnica que está como muy generada, la de soplar con un popote, conlleva mucha agitación del pulmón, lo cual es una técnica para expulsar flemas, que si tú la haces y no tienes tos, te vas a generar una tos seca que te vas a irritar la garganta. Entonces, si es una persona, el abuelito de 80 años que trae mucha flema, se escucha, que hace ese tipo de actividad, lo pongo al abuelito y lo pongo unas 15, 20 repeticiones y haz de cuenta que en ese momento al abuelito lo pusimos a subir a la barranca y queremos que todavía al final dé el sprint corriendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado hasta con esas técnicas simples y sencillas que es de soplar con el popote, porque son técnicas que cada una tiene una función. Esa del popote nos ayuda a espectorar las flemas. Supongamos que el abuelito lo logró, que todo bien, empezó a sacar flemas, una agitación de flemas nos va a llevar a tener una frecuencia elevada. Cuando tú estás tosiendo te pones agitado, ¿sí? Y el detenerla empieza a bajar el ritmo cardíaco. Pero si una flema te jugó una mala pasada, en un abuelito es difícil que escupa como tal y más enfermo. Una flema puede jugar una pasada tan mala que nos provoca una asfixia. Entonces, y aparte le estoy diciendo al abuelito que la haga casi acostado, entonces la técnica ya no sirvió. Hay que tener mucho cuidado. Claro, es justo lo que le iba a comentar, doctora. Por eso insistimos tanto en que se haga todo bajo la supervisión médica. Si no se puede, por alguna circunstancia de espacio o de saturación de las unidades, pues buscar las alternativas, quizás sí a través del internet, pero siempre en sitios oficiales. Los organismos de salud estatales, nacionales, tienen también ahí en sus sitios oficiales algunas técnicas que recomiendan. Vamos a hacer una pausa, doctora. Si le parece, regresamos con más. Detectan una posible variante nueva en Estados Unidos. Una cepa más contagiosa de coronavirus ahora predomina en cinco regiones de Estados Unidos y representa una cuarta parte de los casos nuevos a nivel nacional, advirtió la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La variante B.117, descubierta por primera vez en el Reino Unido, representa entre el 4 y 35 por ciento de los casos según la región y 26 por ciento de los casos a nivel nacional. Funcionarios estadounidenses habían advertido que podrían convertirse en la cepa predominante del virus en Estados Unidos. Se sabe que es más transmisible, entre 50 y 70 por ciento más que la primera cepa, por lo que a medida en que las personas no practiquen las estrategias de mitigación estándar, se estima que se reproducirán más contagios debido a la variante B.117. Se le preguntó a la directora de los CDC si la variante conocida científicamente como B.1.526, encontrada por primera vez en Nueva York y actualmente clasificada como una variante de interés, se actualizaría a una variante preocupante, y respondió que ya trabaja un grupo interinstitucional que incluye a los CDCs y está considerando si la reclasifica, informó Rocío López Fonseca. El pasaporte COVID o este pasaporte verde del que hemos hablado también, que estarán ya comenzando a pedir a algunos países para permitir el ingreso de extranjeros a sus territorios, está por funcionar también ya en Reino Unido, aclara el primer ministro Boris Johnson, que sería para viajes internacionales. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, aclaró que el certificado de estatus COVID-19 será para viajes internacionales, como está pensado en otros países, así como para el exceso solo a eventos masivos. En primer lugar, es la certificación de estatus COVID, como preferimos llamarlo. Creo que lo más importante que decirles a todos que escuchan y ven, es que no hay absolutamente ninguna duda de que se les pida a las personas que presenten una certificación o un informe de estatus de COVID cuando vayan a las tiendas o al bar al aire libre o a la peluquería o a lo que sea el lunes. Se trata de dar confianza a las otras personas, dijo el primer ministro. Pero hay básicamente tres ingredientes para la certificación COVID, o tres formas en las que puede dar tranquilidad a los demás si asistes a un gran evento masivo, o formas en las que las personas pueden estar seguras de que otros en la sala no tienen el riesgo de propagar la COVID-19. El número uno es la inmunidad. Entonces, si tuviste el virus antes, ciertamente en los últimos seis meses tendrás los anticuerpos. Número dos, obviamente es el estatus de vacunación, pero el número tres es hacer pruebas. Desde el 12 de abril abrirán los negocios no esenciales como peluquerías y gimnasios, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a la charla con la doctora Erika Ambrosegundo. Doctora, muy interesante todo lo que nos ha planteado, sobre todo estas alertas para no hacer cosas que en afán de querer ayudar a un paciente lo perjudiquemos cuando no somos profesionales de la salud. Hay muchos pacientes que se recuperan en casa, doctora, que quizá no están pasando por un COVID grave pero que tal vez sí están requiriendo oxígeno suplementario o que están en un COVID, digamos, no tan grave. Para ellos, ¿algunas recomendaciones, doctora? Sí, hay mucho que hacer. Cuando nos dicen COVID, confinamiento, entiéndase por confinamiento, quedarse en un lugar donde todas esas cuatro paredes van a ser durante unos días, porque después se viene el distanciamiento social. Que el distanciamiento social es quedarse dentro de casa, pero sin todavía salir a calle. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando estoy en modo confinamiento? Porque no nada más es tirarme a acostar a ver series para poderme pasar el tiempo, vaya. Lo que hay que hacer. Vamos a trabajar como, o decir que hay cuatro puntos importantes. No puedo decir que uno es más importante que otro, todos tienen el grado de importancia total. El uno lo voy a tomar como posiciones, ¿sí? Posiciones, la postura del paciente es muy importante. Ahorita vamos a ir desglosando cada una. Número dos, aseos bronquiales. Número tres, alimentación. Y cuatro, aunque se escuche chistoso que estoy en la fase aguda de mi confinamiento, tengo que hacer ejercicio. Son cuatro importantes. Ahora, ¿de qué se trata cada una? Las posturas que voy a llevar dentro de casa, en mi cama, es acostarse boca abajo. Se le llama prono, ¿sí? Estoy acostado boca abajo con una almohada que está debajo de mi pecho, entre mi barriga, y una almohada que soporte mis pies, ¿sí? Por la parte de mis pies. Almohadas, almohadas. Esta posición, tratando de abrir los brazos, ya generará cierto grado de dolor, porque como está la afectación en el pulmón, los pulmones van a tener mayor grado de expansión cuando estamos boca abajo. Entonces, por eso es importante acostarte boca abajo, abrir los brazos lo más que puedas, inclusive si la cama te lo permite, bajar los brazos al suelo, vaya. O pulgarlos, como abrazar la cama, ¿sí? Ese es número uno, quedarte durante esa postura. Y esto te va a generar tos y te vas a asustar. Date el tiempo de tos, te volteas de ladito, toses, termina si es necesario, te sientas y sigues tosiendo. La manera de acompañar la tos, para que ya no te duele el estómago al toser, apriétate el estómago o toma una almohada para que lo puedas contrarrestar el boom, la vibración de la tos. Pero acostarse boca abajo durante 15, 15 a media hora, cuando todavía hay secreciones, porque normalmente en el COVID, cuando te hicieron tu PCR, las secreciones y toda la infección viral está entre las fosas nasales, tráquea, y después se alojó de una manera rápida a los pulmones. Es aquí donde, después de haber tenido tus 15 a media hora de colocación prono, nos vamos a los aseos bronquiales. Entonces, esto se trata de acercarte, ya sea, agua salinada, agua salinada como los que son, este limar, agua de mar, vaya. Y también puede ser solución salina, puede ser incluso agua natural, agua natural, con un chorritito de vinagre porque pica, pica, arde muy fuerte. Pero esto es para esterilizar de alguna u otra manera todo el tracto de la nariz. ¿Cómo voy a hacer un aseo bronquial? Con una jeringa esterilizada, tomo un milímetro y medio de agua, me tapo, obviamente le quito la aguja, me tapo la fosa nasal y disparo hacia la nariz, hacia arriba, sorbiendo ese líquido para que entre. ¿Te va a generar tos? Claro que sí, es un cuerpo extraño que entra de una manera donde no, donde no, donde no es. Entonces lo mismo haré del otro lado del cornete, disparo el agua, sorbo, y esto me va a generar que la mucosidad que se quedó en la parte superior, porque hasta muchas veces les duele esta zona. Claro. Entonces, porque es el grado de cúmulo de secreciones, una vez que ya echaste todo este líquido, te va a provocar mucha, mucha secreción, mucho flujo. Si te puedes volver a acostar boca abajo y sonarte desde ahí, genial, porque la postura en contra de la gravedad, te favorece, perdón, la gravedad, la postura para poder seguir secretando. Entonces eso hay que hacerlo mínimo mañana y noche. También no hay que repetirlo como constante y constante porque también te vas a irritar. Como es sal, también tenemos que ver que el corazón también se implica. Que ahí un poco irle como midiendo. Doctora, lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero queda el compromiso de evitarla de nueva cuenta. Por lo menos nos quedamos con estas dos recomendaciones que ya son muy importantes para pacientes que no están en situación grave y que lo están llevando en casa. Doctora, muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.